Pues el portavoz de hoy lo va a protagonizar la gerente de Serrauto y Elezamotor en los concesionarios oficiales de Seat y Cupra en Elche, Orihuela y Torrevieja. Elena García, buenas tardes. Buenas tardes Zaira, encantada de teneros por aquí. Eso y te iba a decir que muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este concesionario de Seat y Cupra. Grupo Serrano es muy grande, abarca muchísimas marcas, así que hoy vamos a concentrarnos en este concesionario en concreto con las marcas Seat y Cupra aquí en Torrevieja. ¿Cuántos años lleva este concesionario funcionando? ¿Qué historia tiene? ¿Cuál es su trayectoria y su experiencia? Pues mira, este concesionario, esta instalación en Torrevieja, la aperturamos con Seat nada más a principios de 2016. Dentro del plan de expansión que comenzó Grupo Serrano Automoción, con la apertura de instalaciones en Orihuela y en Elda. Y en concreto el Cupra Corner que tenemos aquí, lo tenemos desde el verano pasado. Y si hablamos ya de Grupo Serrano Automoción, pues su trayectoria es muy larga. Comenzó con la fundación por parte de Andrés Serrano, que creó el confesionario de Seat en Elche en 1963. Son ya 58 años de mucho trabajo y a día de hoy podemos decir que nuestro grupo es un referente en el sector de la automoción dentro de la provincia de Alicante. Somos el único grupo que cuenta con todas las marcas del Grupo Volkswagen en la provincia. Y bueno, nos avala la solvencia de trabajar bajo el paraguas del Grupo Volkswagen, que es el primer fabricante de automóviles del mundo. Eso nos da mucha seguridad y nos ha ayudado a estar donde estamos, sin duda. En este confesionario en concreto, ¿cuántas personas hay trabajando? Pues mira, si hablamos del confesionario de Serra Auto, en total entre VN, la parte de vehículo nuevo y posventa, el equipo humano lo forman 25 personas. En esta instalación en concreto son dos personas las que hay entre posventa y vehículo nuevo. Pero en el equipo de Serra Auto son 25 personas. A esto habría que añadir los compañeros de Administración y de Dasbel Auto, que es nuestro departamento de vehículo de ocasión, que al ser departamentos transversales que dan servicios a varias marcas del Grupo, no los incluye. Y si hablamos ya de Grupo Serrano, el equipo humano ronda las 220 personas. ¡Guau! Con eso nos hacemos una idea de la magnitud de Grupo Serrano. Cuando un cliente viene a este confesionario, ¿qué diferentes servicios puede encontrar? Pues desde luego la compra de vehículo nuevo, vehículo de ocasión, en la instalación continua de Dasbel Auto. Tenemos servicio oficial de posventa, nuestro taller mecánico, y también disponemos de talleres de chapa y pintura en nuestras instalaciones de Orihuela, Elche y Erla. SEAT cerró el pasado año, el 2020, cabe recalcar un año muy difícil por la pandemia, sin embargo, SEAT lo cerró como líder del mercado una vez más. ¿Cuáles son los secretos para conseguir ese éxito, sobre todo, como digo, en un año tan complicado? Pues efectivamente, 2020 fue el tercer año consecutivo que SEAT consiguió este galardón, porque ya lideramos ventas también en 2018 y en 2019. Y los excelentes niveles de venta son fruto de una muy buena estrategia de marca, de una amplia y atractiva gama de vehículos, que ha coincidido con la renovación de la Teca, con la transición a la cuarta generación del León, que fue una de las claves del éxito comercial de la marca en 2020. ¿Y cuáles son los coches más vendidos? Pues, sin duda, el León es el pilar fundamental de la marca. Es la auténtica estrella de SEAT. Y desde que nació allá por 1999, pues no ha dejado de sumar éxitos. Pero también el Ibiza, el Arona, el Ateca, son pilares fundamentales de ventas, sin duda. Antes me mencionabas la estrategia de marca. ¿Cuál es la estrategia de marca de este concesionario, bueno, del grupo en general que os permite conseguir ese éxito de ser líderes en el mercado? Pues, sobre todo, un equipo humano de primer nivel. Sin la fuerza de ventas no conseguiríamos tener el éxito que tenemos. Como decía, fue un año muy complicado por la pandemia. Todo se paralizó. Durante un tiempo, pues, los concesionarios también tuvieron que estar cerrados. Pero viendo estos datos, ¿cómo vivisteis esos primeros meses de la pandemia? Cuando digo todo se paralizó. ¿Notasteis esa nueva normalidad en la que en el principio tuvo que estar cerrado y luego arrancar? Imagino que era complicado porque era en una nueva situación que nunca antes habíamos vivido. Esa crisis sanitaria que ha perjudicado también a nivel económico. ¿La habéis notado de alguna manera? Sí, sí, sí. Por supuesto que lo hemos notado. La pandemia supuso y sigue suponiendo un revulsivo a muchos niveles. Su llegada trastocó mucho las expectativas que teníamos depositadas en el 2020, que lo considerábamos un año de consolidación de resultados después de varios años consecutivos de éxitos. Pero hay que reconocer que tras los primeros meses de parón forzoso, la segunda parte del año fue realmente buena y compensó ese primer semestre de tanta incertidumbre. Y este año estamos consolidando, pues, todos los profundos cambios que fuimos acometiendo con la llegada del COVID, sobre todo respecto a la parte digital. Y, bueno, nuestra máxima es convertir los problemas en oportunidades. Y en estos momentos de crisis lo que hemos hecho ha sido agudizar el ingenio y adaptarnos a las circunstancias para poder seguir llegando al cliente de igual o mejor forma que antes y facilitarle al máximo su proceso de compra. Como decías, esa transformación digital ya ha llegado para quedarse. Es lo que nos ha traído la pandemia, en parte algo positivo. Desde este concesionario y del grupo en el sector de la automoción, ¿cómo ha sido esa transformación digital? Pues, a ver, la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar lo que ya estaba sucediendo. Ha acelerado la transformación digital, el cambio, la adaptación a nuevos hábitos de consumo, que habrían llegado con los años. Se estimaba que iba a haber una fuerte transformación digital hasta el 2025, pero ya la tenemos aquí de pleno. Y, bueno, se ha acelerado y, sobre todo, la tenemos focalizada en lo que te comentaba, en facilitar al cliente su proceso de compra. Ahora mismo lo que ofrecemos al cliente es un proceso de compra que puede hacer 100% digital online, o sea, sin necesidad de pisar el concesionario, ni siquiera para la entrega final del vehículo, que la podemos hacer a domicilio. En fin, hemos integrado grandes cambios en un año, año y poco, que han venido para quedarse y, bueno, somos optimistas y estamos muy contentos de haberlos acometido con tanta rapidez. Claro. ¿Y cómo está funcionando eso? Porque, claro, a la gente en general le gusta, sobre todo, un coche que considero que es algo importante cuando lo compras, pues verlo de manera presencial, probarlo, tocarlo, ver todos los detalles. El hecho de que no puedas comprobar eso al comprarlo de manera online tira para atrás a mucha gente o, al final, va cambiando la mentalidad. Va cambiando, va cambiando el chip, sí. Es bastante sorpresivo porque no pensábamos que iba a cambiar a estos niveles y de forma tan rápida, pero cada vez hay más gente que se aventura a comprar un coche de esta forma, siempre que haya, pues, lógicamente, una correlación en precio que se lo haga más ventajoso, desde luego. La actualidad del automovilismo también pasa, ahora mismo el presente, por la electromovilidad. En primer lugar, por si alguien no sabe todavía lo que es, que sí que es cierto que en los últimos años se va hablando todavía más, va implantándose en el día a día un poco más, pero puede ser que haya gente que no sepa lo que es. Explícanos qué es esto de la electromovilidad, porque yo creo que en el futuro ya será presente como esto de la transformación digital. Sí, sí, pues la electromovilidad no es ni más ni menos que el uso de vehículos eléctricos, o sea, todos aquellos que utilizan combustibles o energía alternativa impulsado por uno o más motores eléctricos. Y el culpable de, entre comillas, de que esto haya sucedido y esté dando pasos tan agigantados es el cambio climático, que sin duda constituye un gran desafío a nivel global, es el desafío más importante que hemos encarado nunca. Y, bueno, en España se estima en los próximos diez años una reducción de emisiones de 28 millones de toneladas de CO2 gracias al uso de los vehículos eléctricos. Y vosotros, Grupo Serrano, ¿cómo se está adaptando a esta nueva normalidad de los vehículos eléctricos? ¿Se venden bastantes? Pues sí que se ha incrementado, se ha incrementado la demanda de vehículos híbridos y eléctricos, porque el consumidor cada vez notamos que se preocupa más porque su vehículo no dañe al medioambiente, porque, lógicamente, el mantenimiento de estos vehículos es más económico y porque tenemos la suerte de que el plan de ayudas Moves 3 los convierte en vehículos mucho más accesibles en cuanto a precio. Sí. También en este concesionario, como hemos dicho antes, no solo está Seat, también está Cupra, es una marca más nueva, puede que también haya gente que todavía no la conozca. Defínenos a esta marca, ¿en qué se diferencia en cuanto a Seat y cómo está funcionando aquí en Torrevieja? Pues Cupra es la nueva marca premium o new premium del grupo Volkswagen. Digamos que está entre Volkswagen y Audi, por ponerla en un lugar. Y, bueno, desde que se empezó a vislumbrar el lanzamiento de Cupra como marca independiente en 2018, porque hasta entonces teníamos lo que era el Seat León Cupra, pues tuvimos clara nuestra apuesta por Torrevieja. ¿Por qué? Pues porque Cupra es una marca ampliamente valorada y conocida ya por el cliente europeo y qué mejor sitio para empezar a comercializarla que nuestra instalación aquí. Y si la demanda es alta y se ha incrementado con el lanzamiento hace menos de un año del emblemático ya Cupra Comformentor, que tiene un atractivo diseño y que ya es número uno en ventas en escasos meses. Y en breve empezaremos con la comercialización del modelo Cupra Board, que es el 100% eléctrico, que va a coincidir casi casi al mismo tiempo que la inauguración en unos meses de nuestro Cupra Garage en Elche, que es un espacio exclusivo donde tendremos toda la gama de la marca, en un ambiente único que va a revolucionar el concepto de concesionario que se conoce en la provincia. ¡Qué guay! O sea, me ha despertado la curiosidad. Sí, tienes que venir a verlo. Bueno, invito a quien no conoce la marca Cupra que busque en Google Imágenes Cupra, porque en mi opinión es muy bonito, es verdad que para gustos colores, pero en mi opinión me gusta muchísimo. Viendo que surgen nuevas marcas, la transformación digital también en el sector de la automoción, el asunto de la electromovilidad, viendo todos estos factores, ¿cuál cree que va a ser el futuro del sector? Pues el futuro inmediato, y ya podemos decir que el presente, es construir coches eléctricos y conectados. Llevamos ya unos años viviendo momentos intensos y emocionantes. Ha llegado una gran transformación, la mayor en los 100 años de historia, de la industria del automóvil. Tenemos el coche conectado, tenemos también, es muy importante, el concepto de car sharing, el coche compartido, si bien es cierto que se ha ralentizado su puesta en marcha por la pandemia. Y bueno, el coche eléctrico, en el que un grupo Volkswagen se propuso en 2019 lanzar 30 modelos de coches eléctricos en tres años, hasta el 2022, y ahí estamos. No me gustaría terminar sin decir que me alegra mucho que este grupo suele apostar por mujeres en cargos importantes. ¿Desde cuándo está usted en el cargo y cómo ha sido el proceso hasta llegar ahí? Bueno, pues yo llevo algo menos de cinco años en Grupo Serrano Automoción, a quien agradezco enormemente su apuesta por incluirme en su equipo de dirección, en un sector donde la presencia de mujeres en el ámbito directivo, hay que reconocer que todavía es muy minoritaria, pero que ya se va anotando. Y yo venía de desarrollar posiciones directivas en otros sectores y accedí directamente al puesto de gerencia de varias marcas del grupo. Y estoy muy contenta de haber aterrizado en este fascinante sector y de haberlo hecho en esta etapa de grandes retos y de profunda transformación. Pues Elena García, gerente de Serra Autodioleza Motor, en los confesionarios oficiales de Seat y Cupra, en el Chebri, Güela y Torrevieja. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias a ti, Zaira. Gracias.